¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierta en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto. Solo resta decir que ¡Viva el fútbol! Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Ha comenzado el partido! Se la pasa el arquero. Muy bien, Diego. La torre. Para usted, ¿quién va a ser la gran figura de hoy? A mí me encanta, Diego. Un mediocampista que ha llegado a la elite del fútbol mundial siendo muy joven. ¡Metió el disparo! ¡Estupenda respuesta del arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡El cabezazo! ¡Gran salvado del arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Messi! ¡Vieira! La maneja Kane. ¡Reciben zona peligrosa! El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Iniesta buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. ¡No! Muy flojo el pase. ¡Ricky Puig! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡El peor de más! ¡No me volvieron entonces! ¡No me volvieron kardeşim y la junta! ¡Gol! 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 salts! Lo buscó y lo encontró. su gol número 20 defendiendo estos colores se sienten cómodos con ese plan de juego buscan la equivocación del rival esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad evidentemente le funciona son los dueños del partido tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja camisazo terrible estaba perfectamente ubicado para tapar el remate leyó muy bien la jugada un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial 1 a 0 el marcador Aude Messi intercepta y se queda con la pelota anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria Iniesta estando 1 a 0 es lógico que no quieran tomar riesgos innecesarios tan cerca del entretiempo Iniesta es un pase que rompe la detención que ya le pegó ahí está el arquero nunca había una reacción igual fantástica tremenda tajada hay buenos cabeceadores en el área atenta a la defensa se le va y cabecea se le va y cabecea goooool goooool el autor de esta obra se llama Mbappé el autor del gol Así no hay garganta que aguante viejo Dos goles prácticamente seguidos Estaba presionado Giró, enganchó, escapó Y marcó un verdadero golazo Mbappé es un jugador muy complicado de marcar Los defensores intentaron desestabilizarlo Pero no pudieron evitar que rematara Esto está 2 a 0 Y por la hora reaccionó el rival Es el momento ideal para apretar y forzar errores Señoras, señores, amigos del fútbol Aguanten, corazones, aguanten Por ahora el partido está en su primera mitad Porque se ha terminado la primera parte Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa El equipo mostró aplomo y personalidad Para manejar los hilos de la primera mitad Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera El marcador es 2 a 0 Y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó ¡Yamane! ¡Hay que estar seguro! ¡Qué regalo, por favor! ¡Messi! ¡Qué impacto! ¡El 1, el 1, el 1! Salvada monumental del arquero Esta no es una atajada cualquiera A ver si pueden sacarle provecho Otra vez al córner Saca la pelota Y aleja el peligro Se dieron vuelta las cosas Y ahora Quedaron muy expuestos atrás Dos goles Separan a los equipos En el inicio del complemento La atajada para este match Fue 71,898 ¡Yamane! ¡Mbappé! Abre muy bien la defensa con este pase De Jong Recibe con peligro ¡Uh! Justito llega el corte Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado A la perfección Y concluido de la peor manera ¡Pasa el hueco! ¡Y prueba de nuevo! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Está la zona, un gol del empate! ¡Imposible errar ese gol! ¡La tuvo que soplar! Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación Para controlar y definir Sale el balón Y se viene el cambio nomás Ahora la diferencia Es solamente de un gol Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Salen de contragolpe Intenta un pase al vacío Así va Impresionante disparo ¡Qué buena atacada del uno! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Substitución ¡Lob! ¡Tiene el remate! ¡Messi, Messi, 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 Messi! Lo tenía, estaba frente al arco ¡Qué bien manejan el contraataque! Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección Le bien y corta el pase Y corta el pase Sí, excelente anticipo ¡Messi! Envío profundo a la carrera Por ahora siguen aferrándose a estos tres puntos valiosísimos Le faltó fuerza el pase y lo cortaron ¡Llamane! A ver esta Si meten una buena contra puede terminar en gol Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol Cuatro minutos adecuados han sido indicado ¡Lob! Una secuencia exquisita de toques veloces Último segundo, esto se termina La saca lejos, bien lejos El árbitro mira al reloj ¡Qué marca el reloj! ¡Qué es el final del partido! ¡Se ha terminado! ¡Qué triunfo han conseguido! Enorme victoria Era un partido que estaba para cualquiera ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro Si uno tiene los jugadores adecuados Ante cada avance